Hola chicos, aquí no le voy a llenar reportándome en el nuevo video review de Marvel's Shocker de la serie Build-A-Figures Ant-Man Así que sin nada más que decir, comencemos Primero como siempre vamos a revisar el empaque Aquí tenemos en la lateral derecha e izquierda la misma imagen de Shocker Bastante buena, no sé, se ve rarito ahí Se ve, no sé, aquí atrás tenemos la imagen de Shocker Bastante bien, y las bibliografías, por si gustan leerla, ahí están Y las figuras a coleccionar Pero bueno, ahí está Y pues esta figura viene con la pieza, ay, ay La figura izquierda de, bueno, pierna izquierda de Sandman Pero bueno, ya lo revisamos, les dejaré el link en la descripción o hasta el fin del video Pero bueno, aquí está Shocker La verdad es que es una muy buena figura, no sé por qué a la gente no le gusta Creo que es, pues, bastante buena Eh, sí, utiliza el molde del Bucky Cap y todo Pero, pues, ¿qué esperaban? Un molde nuevo, bueno, tal vez sí Con eso que nos dieron moldes nuevos para el UK y todo Pero bueno, este, trae accesorios al menos Digo, muchas de las figuras de esta wave no traen accesorios Eh, aquí tenemos Pues, están decentes, digo No sé si funcionan muy bien para Shocker, pero Están decentes Pero bueno, vamos a ver más a detalle a Shocker Ok, pues quiero aclarar que Shocker es un personaje que me gusta bastante su diseño Más que nada por lo que dice Spidey Que le dice cara de piña o cabeza de piña, algo así Pero bueno, aquí está Eh, hablando de cabeza, este, no sé No me gusta mucho su expresión del ojo más pequeño, no sé Me gustaría más unos ojos enojados o algo así Así que esta expresión, de hecho, me recuerda a la figura de Deadpool No sé, digo, se ve que no es el mismo molde, obviamente Pero me recuerda Entonces, no sé Tenía que aclarar eso Eh, está moldeado No, no el piña Sino esta como banda café, está moldeada Entonces, tiene cosas nuevas Básicamente esto, todo es el de brazo y su, la parte de su puño es nueva Lo cual me gusta bastante esto Se ve bastante, bastante genial Eh, sé color Pero aquí lo arruinaron Es un plástico feo Lo cual obviamente, posiblemente, más bien pinte No sé, mi socio Pero bueno, este El patrón de piña, la verdad es que está bastante bien hecho Bueno, no el piña Sino su patrón de líneas, pues Ay, está bastante bien aplicado Bastante limpio Como siempre supongo que los, sí En los laterales no está tan bien hecho Pero pues La verdad es que es bastante continuo Aquí, pues Hay que acomodar más o menos Ahí está Y pues la verdad es que está bastante bien Eh Pues sí Se ve continuo y todo Este Igual aquí en los brazos y todo Pues se ve bastante, bastante limpio Y toda la cosa Pues la articulación ya la conocemos de sobra en esta figura Básicamente es el Bucky Cap Eh Pero bueno Hay que hablar de Pues básicamente de esta figura Bueno, a mucha gente no le gusta Porque Tenemos una versión anterior de Toy Biz La cual yo considero muy fea Este Bueno, está padre el esculpido y todo Pero tenerla solamente en una pose así Y luego estaba súper Eh Jorobada Entonces creo que este nuevo Shocker Es bastante No sé si esta combinación existe Bastante mejor que el otro Bastante superior, por así decirlo A mí no es en mi caso A mí me gusta bastante esta figura Este No sé si le quede bien el molde del Bucky Cap Yo creo que aquí Si hubieran podido emplear Este molde nuevo de Spider UK U otro molde No sé Eh Bueno, no Spider Man Pizza no Entonces Entre esos dos estaba Pero dije Pues bueno Se ve bien Digo Shocker es musculoso Pero no tan musculoso Eh Depende también del artista, ¿no? Entonces igual estos efectos También dependen del artista y todo Eh Pero pues está bastante bien Digo A mí me agrada bastante No sé cuál es el problema De la gente que no le gusta Pero bueno Articulación la repasaremos Bastante rápido La cabeza baja y sube Eh Movimiento De lado a lado No mucho De hecho nada De lateral Los brazos suben bastante Lo cual es bueno Gira entre 60 Los biceps giran también Dobles en los codos Las muñecas giran Y van para adentro Y para afuera El torso Está un poquito flojo Vas así Este Para atrás casi nada Y para adelante Pues más o menos La cintura gira No tiene síndrome ni nada Ah Por cierto La cabeza Creo que es la única Con este Jackal Que no está súper floja De hecho está bastante Sólida Eh Las piernas abren bastante Eh Patea Para atrás casi nada Movimiento de muslo Que por cierto Está un poco flojo El del derecho Eh Las piernas Pues más de 90 grados Y este Giran los Las botas Bajan los pies Suben Y movimiento Y movimiento lateral Perdón No encuadré Pero bueno Eh Pues sí Ya conocemos Sobra este molde Pero Siento que le queda bien No súper bien Obviamente Pero le queda bien Y obviamente Quien esperaba Moldeado Las redes Bueno El patrón de piña Yo le voy a decir así Pues obviamente ¿Por qué esperaba eso? Es Hasbro Por Dios No Yo en serio Dijeron que iba a haber un shocker Dije Bueno seguramente Reutilicen el molde de Bucky Cap O otro Creí que el de Cap Wolf Por ejemplo Y dije Obviamente no le van a dar Esculpido Y no van a darnos un molde nuevo Y obviamente es lo que pasa No nos dieron un molde nuevo Pero pues Para ser pintado Y para ser Hasbro La verdad Como les menciono Está bastante bien aplicada La pintura Entonces bueno A mí En lo personal Me agrada bastante esta figura Pero bueno Vamos a pasar a las comparaciones Voy a cortar Aquí está con dos figuras De la Wave Que ven siendo el Spider UK Y el 299 Perdón El 299 Si es que lo estaba poniendo aquí Y el pizza O el Me digo Es el molde Entonces bueno El simbiote pues Entonces bueno Aquí si era una oportunidad De reutilizar este molde OS Para Shocker Pero de hecho De hecho creo que Se le hubiera quedado Bastante bien Pero bueno El Bokika Como les digo No le queda nada mal No tan bien Pero es decente Entonces pues Está Está bien A mí me agrada esta figura No sé ustedes Pero a mí me agrada Pero a mí me agrada ¿Qué más con quién más Comparamos? Pues con otro miembro De los Sinister Six Que por cierto Estaría chido Que nos dieran ya Un buitre clásico Para no andar sufriendo Con el de Toy Beast Que ese está súper carísimo Y va a subir Supongo Aquí con otro Porque pues ya nos están dando Personajes clásicos Si se dan cuenta Este ya no nos dan Así como por ejemplo El Speed Demon Que la Beatle Femenina Que el Beatle Este Ultimate No sé Me gusta que nos den Personajes clásicos O que no te paras Como el duende Este Así En su traje Clásicón A Sandman Digo Sandman no ha cambiado Mucho por así Que digamos Este Al Jackal Por ejemplo Este me gustó bastante Aquí está el Jackal Oh sí Y Arruino Y todos ellos Entonces A Kraven por ejemplo Me gusta que nos den Personajes clásicos Más que nada Porque nos están dando Personajes que forman Parte de los Sinister Six Entonces bueno Lo que estaría muy padre Es que nos dieran Un No sé Un Build a Fibio Por ejemplo De los brazos De Autopús Ya estoy soñando mucho Pero bueno Gracias por ver el video Vamos a acomodar El Joker No Esto no como Joker No Esta Shoker O como Spidey Le dice Cabeza de piña Entonces bueno Dime en los comentarios Si te gusta esta figura Y yo ya les mencioné A mí me agrada bastante No sé No sé por qué A la gente no le gusta Y he escuchado Que no le gusta a la gente Pero a mí me gusta Entonces Pues sí Estos efectos No les dije Cómo se ponen Pero simplemente Deslizan el puño Por ahí Con cuidado Y ya A menos Hace la forma En la que yo los pongo No sé si sea correcta Pero bueno Es como yo los pongo Ahí está Vamos a tomar Pero bueno Este es el Joker Gracias por ver el video Déjame tu like Bueno tu superior Y suscríbete Ponle la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y yo soy Dindole Gorina Reportándome Y diciendo Cambio y fuera Besión No te pierdas Gracias.